¡Hermano, cayó la ley! ¡Está rodeado en tu casa! ¡Préstame una pizona! ¡Préstame una pizona! ¡Váil, váil! ¡Váil, váil! ¡Por favor! ¡Di que regresarás! ¡Aquí estamos, Pestados Ingléticos! ¡Para invitarles a nuestras fiestas patrias! ¡Bien, pariente! ¡Este ya, este domingo, ahí en Egipto, en los guachados, pariente! ¡Huracanes del Norte, la original Badalimón! ¡Y chorro hartitos más, compadre! ¡Conforme! ¿Qué tenemos hoy, Juan? Así es, un evento 100% familiar, así que no se lo puede perder la invitación para todas las familias de Las Vegas Y no se preocupe si llueve, hace aire, porque es todo bajo techo, ¿ok? Así que pendientes Y aparte, la puchón va a tener aire acondicionado Y empieza las puertas a la una de la tarde hasta las nueve de la noche ¡Y el gol! ¡Venga, mi artículo trans, el boleto se está acabando! Pero la raza que va a alcanzar ese boleto, 10 bolobanes en la puerta Y él trae a los chicos menores de 12 años, entran grandes, compadre ¡Vamos a gritar todos juntos! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Y que viva la nueva 103.5! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos esperamos, eh! ¡Pésenme la pistola! ¡Ahí la vas, compadre! ¡Ay, échale el pichuy! ¿Querro? ¡Ay, échale el pichuy! ¡Ahí la vas, compadre! 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 Gracias por ver el video.